Bueno, esta fue la semana de los Macabeos. Si eres católico, alégrate, en tu Biblia están el primer libro de los Macabeos y el segundo libro de los Macabeos. Si no eres católico, si eres protestante, ya sea evangélico, luterano, presbiteriano, pentecostal, pare de sufrir, si eres de aquellos que dicen, yo soy simplemente cristiano, pues fíjate cómo, aún llamándote cristiano, estás utilizando una Biblia mutilada. A tu Biblia le faltan varios libros y entre ellos, el primero y segundo de los Macabeos. ¿Qué nos ha contado esta epopeya de los Macabeos? ¿Qué nos ha contado y qué nos deja? Pues nos ha contado una batalla, una batalla por la fe, una batalla por las sanas y santas costumbres, una batalla por la ley de Dios, que finalmente no es solamente un homenaje, ni en primer lugar un homenaje a nuestra propia coherencia, sino una alabanza al Dios que da la vida y un acto de caridad, un acto de amor hacia los más pequeños y más frágiles en nuestra propia sociedad. La lucha de los Macabeos logró éxito, como escuchábamos en el texto del día de ayer, pudieron renovar la consagración del templo. Esto es maravilloso, este es un motivo de mucho gozo para ellos. No todas las luchas de fe tienen ese mismo desenlace feliz. Ya hemos aprendido algunas lecciones y quisiera que termináramos esta semana de los Macabeos destacando también algunas diferencias, porque no todos son parecidos entre lo que ellos tuvieron que vivir y lo que a veces nos toca a nosotros. La primera diferencia es que ellos estaban luchando por la santidad de la ley de Moisés. Y aunque nosotros apreciamos nuestras raíces judías, y ya dijo muy claramente el Papa Francisco, ningún ataque al judaísmo puede considerarse cristiano, no se puede ser antisemita y cristiano, aunque eso está claro, también debe estar claro que nuestro primer motivo de júbilo y la primera razón para nuestro martirio no es la ley de Moisés simplemente. Nuestro primer motivo de martirio, si ese llegara a ser el caso, solo Dios lo sabe y habrá que pedir fuerzas y misericordia, nuestro verdadero y único motivo de martirio es aquel que en primer lugar se entregó por nosotros. Uno de los muchos hermosos títulos que la iglesia da a nuestro Señor Jesucristo es Rey de los Mártires. O sea que nosotros, es decir, los mártires cristianos lo son ante todo por Cristo, por el testimonio de la fe en Cristo, por la proclamación de Aquel que nos amó primero, como dice bellamente la primera carta de Juan. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que los macabeos en el fondo querían preservar su cultura, querían preservar su elección, es decir, lo distintivo de su elección como pueblo preferido y amado de Dios. Es algo perfectamente comprensible. Pero el mensaje cristiano no se refiere únicamente a un pueblo específico sino que se convierta y viva. Y por eso a nosotros sí que nos corresponden aquellas palabras que Dios dijo a través del profeta Ezequiel. No queremos la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. En el texto de hoy, por ejemplo, de la primera lectura deja un cierto sabor a esta lectura de gozo porque el malo, es decir, el rey antíoco muere en la enfermedad y en la desesperación y en la confusión. Para nosotros los cristianos el mensaje es otro. De lo que se trata es de la conversión de todos los pueblos. Y el último mensaje es que para ellos la meta era el templo. Para nosotros el templo verdadero, como lo muestra la carta a los hebreos, no es construido por manos humanas. A lo que nosotros estamos aspirando es a otro templo, es a otro lugar. Y el nombre que recibe en la Biblia y en la teología y en tu corazón ya tú sabes cuál es. El cielo. Para allá queremos ir y allá queremos que todos lleguen con la misericordia de Dios.